1, 2, 3 Calladitos Levante la mano el que ya está callado Ahora háganme así Vamos a ponerlo de pie, vamos a orar, bienvenido a cada uno de ustedes Vamos a orar para empezar y quiero que repitan después de mí Pónganse de pie No puede ser que yo tengo 40 ¿Qué les importa de años? ¿Estoy parado? ¿Ustedes están sentados parados? Ahora sí, niños todos repitan después de mí Señor No, 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 no Como que comieron frijoles Señor No, 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 no Otra vez Señor Gracias Por permitirme Ser niño A veces me comporto travieso Pero te amo Gracias en el nombre de Jesús Amén Va a darle un aplauso bien grande Nos acompañan hermanos de Hodin, de la iglesia Bautista Trinidad Mi compadre Casanova, su familia, viene la bandida Nos acompañan de la iglesia a la fortaleza Ahí es el pastorado, el máster Amén Con los muchachos, todos bien locos por Cristo Saben, vamos a cantar unas canciones Y ahorita viene una sorpresa Los van a llevar a unas clases donde van a hacer manualidades Y vamos a hacer algunas cositas Va a haber show de payasos Va a haber Hat dogs Si no Si no alcanzan los hat dogs Le danle morrillas a él Todo está bien Ok Este Vamos a empezar entonces Qué bueno que vinieron Qué bueno que vinieron Denle un aplauso a Jesús bien grande ¿Listos para orar? ¿Ven? Con la misma fuerza que anduviste ahorita corriendo con tus globos Es con la misma intensidad que queremos que adores a Dios ¿Ok? Porque Dios es un Dios que está vivo ¿Amén? Así que vamos a orar a nuestro Señor Vamos a orar a nuestro Señor Preso yo Ven a la misma fuerza que唯iste o sea Demuir ¿No hay nada en la tarde que me desestima de ti? Un di riposo Soy me Por la misma克ité Cada momento Yo creo que está Así que vamos a orar a nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¿Cuántos dices un amén? ¡Amén! ¡Hasta luego! 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 Un rey de gloria, un rey de majestad Estas son mi leyes, el vento en su amor Tu estás de mi lugar, te andas de tu mi corazón Tu irá libre a mí, ahora libre estoy Tu estás de mi lugar, te andas de tu mi corazón Tu estás de mi lugar, todo el lado Tu estás de mi lugar, te andas de tu mi corazón Tu eres de gloria, un rey de majestad Que el pueblo viera con su justicia Y despartece con su belleza Que el rey de gloria, que el rey de magia Se sufriré, que el rey de su amor Toda fue mi lugar, que el rey de tu virtud Tú que la viste ahí, a mi rezo Como Jesús te adoré, por lo que hiciste en mí Y nos salve, vamos a aclarar esto a Dios Amén Y nos salve, que el rey de Dios Y nos salve, que la muerte nos son Y nos salve, que el rey de Dios Y nos salve, que la muerte nos son Y nos salve, que el rey de Dios 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 Un día viste a ti Pero ahora libre soy Mi amor, Jesús, mi amor Que hiciste en mí Le doy un aplauso fuerte, Señor Y le gracias, Señor, por lo que hiciste por mí ¿Puedo poder poner a él que le das? Vamos a ponerse la batiste a Marquandran, Jesús Amén Me sirva el mar que está La tierra libre está La tierra libre está Hubierto estaba luz En sola oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Encuentrarles Dios Cántale, encuentrarles Dios Y todos lo verán Cántale, encuentres Dios Día a día está Y el tiempo está en el Principio y el fin Principio y el fin La dignidad de Dios Y el Padre y el Espíritu Y el poder y el león Y el poder y el león Cántale, encuentres Dios Cántale, encuentres Dios Y todos lo verán Cántale, encuentres Dios Cántale, encuentres Dios Y todos lo verán Cántale, encuentres Dios Su nombre sobre todo Todo es Él es digno de adorar Cántale, encuentres Dios 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 Un gran abrazo, sí Que desanudamos Muchachos, miren niños, ahorita viene la mala prenda Les voy a dar unas indicaciones También tenemos con nosotros el Ministerio del Hermano ¿Y qué quiere usted decir? El Ministerio del Hermano Carlos Arellano Aquí viene por aquí su bella esposa, su familia Y su equipo Le denle un aplauso porque yo estoy en el Ministerio de Hacos Ese micrófono que tenía la muchacha Descorrecto, así Ahora sí Aquí está la hermana Brenda Ella les va a dar las indicaciones Pongan mucha atención de las indicaciones Que le va a dar la hermana Brenda Porque luego no ponen atención Y a la hora de repartirse Dicen tales herales y tales herales Para ella y le dicen Y le dicen Aquí no te tocaba Yo no supe Ponga atención Dile que está a tu lado Pon atención cabezón Dile, dile, dile Díganle no vamos a empezar Hasta que le diga Dile al niño que tiene a su lado Pon atención cabezón Aquí lo voy a dejar con la hermana Brenda Niños Ella les va a dar las indicaciones El señor me bendiga David Ok, vamos a poner atención por favor Les voy a explicar Cómo vamos a hacer A repartir las clases Ocupo que se callen ya ¿Qué pasó con ustedes pues? ¿Cómo me están dejando aquí? Que no me hacen caso Que en vez de orejas Tengo chivas A ver niño ¿Qué pasó con ustedes? Es que nosotros le vamos al Cusazul Niño No voy a pasar a decir eso aquí Es lo más cercano al pecado De ir a la América Ok Ponle atención por favor Ponle atención a la hermana Brenda Ok Nosotros ya vinimos En una ocasión A través de la campaña de colores Hay muchos niños de ustedes Que ya tomaron el proyecto de colores No sé si lo recuerden Nos dimos con este librito ¿Quién ya tomó el proyecto de colores? Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Todos los que Allá en el parque De bicentenario Tomaron el proyecto de colores Levanten la mano Les van a dar 100 dólares Lo que pasa es que Traemos el proyecto de colores Pero para los niños Que no han tomado el proyecto Y para los que Ya han tomado el proyecto de colores Estos hermanos Nos van a compartir una clase Por eso necesitamos A ver Quien ya tomó el proyecto de colores Porque van a pasar aquí Con los hermanos Y quien no haya tomado El proyecto de colores Se va a pasar Por David Nos vamos a pasar Por allá Para enfrente El que no ha tomado El proyecto de colores Y ahí Les vamos a dar El proyecto de colores David y yo Ok Todos los niños Que no han tomado El proyecto de colores Levanten la mano Pónganse de pie Pónganse de pie Los que no han tomado El proyecto de colores Salgan por aquella puerta Y sigan a Héctor David David Llévatelo a mi hijo Por allá Salgan los que ya Toman Los que no han tomado El proyecto Lo bonito Te da Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Los demás niños Van a salir Como maestros Que tienen la edad Ahí Miren Ok Aquí Los niños A ver Todos los niños Que tengan cuatro Cinco Y seis Allá Rápido Con la hermana Rápido Cuatro Cinco Y seis Allá Cuatro Cinco Y seis Aquí con la hermana Nadie tiene cuatro Cinco Y seis Ándele Allá Aquí con la hermana Allá Rápido Y los niños De diez Contigo Se van a pasar Aquí con nuestro hermano Ahora Niños De Ey Y los adultos Y los adultos ¿Qué? Cuatro Cinco Cuatro 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 Pues ya no tengo mucho que decir Porque ya lo dijo todo Me da gusto La verdad El hecho de que estén aquí Les voy a decir por qué Porque hay gente que se les invitó Y no quisieron Entonces Esas personas Pierden La oportunidad De Cosas diferentes La mayoría De los que estamos aquí Si ustedes se dan cuenta Son mujeres Nomás hay Uno Dos Tres Hombres O sea Eso significa algo Significa que la responsabilidad De ustedes como mujeres Está bien grande Es muy grande O sea Estamos hablando de tres hombres Que son puras mujeres Entonces La cuestión aquí está Lo siguiente Si ustedes como mujeres No tienen Como persona El autoestima ¿Cómo va a venir La generación de ustedes? La que viene atrás Pues La mamá debe de ser una persona Que debe tener una autoestima Porque lo que tú seas Es lo que va reflejando A tu generación Y como tú no quieres Que tu generación Pase por lo que tú pasaste A lo mejor Tus más te decisiones Que eran las correctas Como todo ser humano A lo mejor Te arrepientes de muchas cosas Como todo ser humano Y como tú amas A tu hija O a tu hijo O a la persona Pues obviamente Quieres evitar de eso Pero si lo quieres hacer Con tu conocimiento No lo vas a lograr Porque necesitas Siempre Toda persona Necesitamos la ayuda Para algo No lo podemos hacer Con nosotros Como personas Con nuestras propias fuerzas Si yo agarro Y soy instructor De boxing O de kickboxing Voy a ocupar de algo De manguernos De algo De encostar De lo que sea Para poder hacer ejercicios De una silla De lo que sea Necesito algo Como ser humano Yo estoy hecho Y formado de amor Ese amor Que me dieron a mí No es para que yo Me haga como globo Es para yo también Darlo a otras personas Como mujer Es el amor Más cercano Al que es el de Dios El amor de Dios Dice la palabra Que no ve lo suyo Que no se envanece Que no se irrita Que no guarda rencor O sea Que todo lo cree Que todo lo espera Estamos hablando Del verdadero amor Y las mamás Los hijos Les hacemos una Les hacemos otra Y otra Y las mamás Siguen estando ahí Siguen estando Y siguen creyendo Perdón No, ahora sí De verdad Ya no voy a robarnos De verdad No te voy a mentir Seguimos creyendo Porque es el amor Más cercano de Dios Que es el de la madre Si no Pues en ese caso Los hombres Fueron los que se embarazaran Pero no Si los hombres Los hubiéramos embarazados No hubiera tanto chamaquito Así fuera tan sencillo Pero como nosotros No nos embarazamos Pues bueno Pero como a la otra persona Si no tiene Esa parte de educación Como hija de Dios Ah bueno Pues bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Vente Ya llevamos once Y van los once niños ya Simple y sencillamente Por la cuestión de que Mira Si batallamos en esto Si hacemos esto O sea En que cabeza cabe El hacer esto Y eso Es una cuestión de educación Entonces ¿Qué hay que entender con eso? Que como mujeres Ustedes Tienen la responsabilidad Porque uno de las personas Que yo admiro mucho De las personas Como persona Es a mi papá Y en su momento No lo admiraba En su momento decía yo Ah me cae bordo Ah siempre me regaña Ah siempre me esto Siempre me corrige Y cuando ya creces Ya la clásica Oh si cierto Esta onda Me pasó esto Si le hubiera hecho caso A él Y todo eso Así a lo mejor ustedes A lo mejor van a pasar Como unas mujeres Que son unas generales Pero cuando crezcan Esas personas Van a decir Mi mamá Estaba bien machín No la pisoteaban No la dejaba Era una persona Que estaba bien Pero ¿Por qué estaba bien machín? Porque estaba educada Por la palabra de Dios Si tú no tienes La palabra de Dios Te vas a cansar Este cajón Te vas a cansar Porque no sabes Cómo tomar las decisiones Necesitamos ayuda Si yo me siento mal ¿Qué hacemos? Nos voy con el doctor Pero ahí les va Porque a veces Ustedes ya han pasado Vamos con el doctor Doctor Me duele esto Y esto Y esto Y el doctor dice Ah usted tiene Esto Esto Y esto Compres esta medicinita Llego con la muchacha Oye señorita ¿Cuánto es? Me la consulta No pues que 100 200 o 300 pedros Ahí está Ya gasté Ya gasté Voy Y luego me puede decir Mi novia Mi esposa Mi amiga Mi compañero Que vaya conmigo en el carro Oye no vas a la farmacia No No vas a ocupar las medicinas No, no Pues ya me dijo que tengo Pues si me ocupo A tus medicinas No, no Así estoy bien Entonces tiré dinero pues Porque no le di un seguimiento Al tratamiento Esto no es por un día Pues no es gripa Hay que dar un seguimiento A las cosas ¿Qué te sirve? Que yo venga aquí Y le diga Oh Dios me ama Oh sí Entonces ya encontré Cual es la solución Me voy Y Dios me ama Y Dios me ama Y Dios me ama Y Dios me ama Pues sí Pero y tú Tú lo amas Ah entonces Si tú lo amas Tienes que darle el seguimiento Si no estás tirando También tu tiempo ¿Tú crees que vas a ser eterno? Pues no Y un día Nosotros nos vamos a morir Como se han muerto Sus mamás O sus abuelitas Y todo Y un día Vamos a dar cuentas a Dios De lo que hicimos Si yo les dijera A ver tú Tú que te amas Laura Póngale una tele Vamos a poner la vida de Laura No, 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 no Y la ponga No, no Es porque estamos Avergonzados De muchas cosas Si tú quieres Que pase en tu película Y que no se vea eso Se le llama Arrepentimiento De los pecados Y tú sabes de eso Si tú ves Que viene un hijo Viene una persona Y se acerca a ti Y te dice Estoy arrepentido de esto Y hay un arrepentimiento Genuino Tú le dices Ah, ok, vamos Así Dios Es lo mismo Ustedes como mujeres Tienen un super mega Archirre contravalor Que como el marido a veces O el novio O la pareja No vamos a hacer ver ustedes eso Se sienten inferiores La educación Está por medio De Jesucristo La palabra de Dios dice Instruye al niño De pequeño Para que cuando sea grande No sea padre Nosotros no somos cristianos De nacimiento O sea, no nacimos y Oh, sí, el evangelio Qué chido No Y también pasaban Las personas Y las curiosidades Y todo eso Pero hay una persona Que debe dar el ejemplo Y ese eres tú Te guste o no te guste Tú debes dar el ejemplo A tu generación Es obvio, muchachos No se vayan muy lejos Si yo grito Mi hijo va a gritar Si yo miento Mi hijo va a mentir Lo que yo haga Los hijos Lo van a copiar No venimos a una iglesia Que nos regañen No venimos a que nos digan Cosas a veces Que no sabemos Venimos Porque sabemos Que necesitamos de Dios Para que nos diga Por dónde Porque si no No vamos a saber Oye hijo de la Tú, tú, tú ¿A poco la palabra de Dios Dice que decirlo Si bien eso es correcto? Tú mirabas a Jesús Caminando A ver hijo de la Tú Y átame No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Lo hacemos nosotros? Tú mirabas que Jesús Anduviera con una cabana Por el desierto No, deja tú Este cabecillo Por el desierto Cuando hubiera Una cabana Tampoco ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué hacemos Las cosas que no son buenas? Si sabemos Que nos va a llevar A la perdición En la vida Fíjense En la vida Yo había un refrigerador En mi casa Gracias por Dios Y que hubiera visto Una cabana Nunca vi una cabana En el refrigerador De mi casa Jamás Y nunca vi un cigarro Y gracias a Dios Por ello Gracias a Dios Aunque no fuera yo cristiano Nunca tomé Ni fumé Por la educación De un papá Que no es cristiano O sea Nomás por la simple educación Decir Ay, yo no quiero que tomen Ni quiero que fumen Entonces yo tampoco Lo voy a hacer Y no había eso Entonces ustedes Como mamás La responsabilidad De ustedes Es mejorar La generación Mija Yo me casé A los 18 años Mija Yo quiero que tú Te casas a los 15 ¿Quién le va a decir Eso a su hija? Nadie ¿Verdad? Le va a decir No, mija Espírate Vive Disfruta Primero Gradúate Conoce Que allá Y acá Porque ustedes Ya vivieron eso Entonces Hay que educar A las personas Conforme a la enseñanza De Dios Hace ¿Qué? Que confiemos En Dios Tenemos que aprender A confiar en Dios Aquí llega Puede llegar Puede llegar Puede llegar El hablo Puede llegar El me Y hacer mil promesas Y les van a creer Ustedes Y llega alguien Un pastor Y les habla De la palabra De Dios Y no de qué Pues entonces ¿De qué se pasa? Que las mujeres Deben de ganar menos No es justo Y nada Y todo Que el mes De verdad No es justo Y que Ya voy a quitar Los presidentes A todos Y empiezan Con ondas Y ustedes Le creen pues Voy a bajar La gasolina Y todo Pues sí Sí les creen ¿Por qué? Porque tienen Esa necesidad De confiar En alguien Y decir No pues este Es el bueno Y nos están Verbeando pues A final de cuentas Dentro de tu corazón Sabes que es Puro verbo Y el único Que no nos va a verbear Y que no nos va A prometer cosas Que no son Es Dios Y a ese sí No la queremos Escuchar A ese es el que Ah no ¿Sabes por qué? Porque como no lo vemos Entonces no creemos Y había un hombre Que no lo vio Y dijo No pues yo hasta No voy a no creer Que fue uno De sus discípulos Llamado Tomás Y llegó Jesús Y le dijo Pues toca mis manos Y se le apareció Entonces ya fue Y dijo Jesús Dichoso Dichoso a aquellos Que creyeron en mí Y no me vieron Esos son los chicos Sino que fácil ¿No? Oye pues todo está bien suave Entonces yo les recomiendo A todas las gamitas Que así como a las que Todas las que estamos aquí Los comecitos Y todo Sin Dios No hay camino En serio Yo se los digo En buena onda No vengo como partido político Ni nada Ni les voy a decir Ni cosas como ellos Siempre y sencillamente Si tú quieres instruir al niño Tú te tienes que ir A la palabra de Dios Y ya Es todo La palabra de Dios Siempre te va a liar Siempre, siempre Yo no sé cuántas de ustedes Sean cristianas Y el decir ser cristianas Es el temor a Dios Es aceptar al Señor Jesucristo en sus vidas Cambiar Oye pues están así las mujeres Y lo van caminando Y lo Oiga Joven Y el vato está así Joven Estoy hablando ¿Me está viendo? Es que no te está viendo Te está valiendo ¿Por qué? Porque ya no hay pudor En las mujeres también Ay Hasta el don Agarrar una moneda Y lo Ay se me cayó Voy a agacharle Con la moneda Va para verte pues Y la mujer ahí está O sea Ni tiene el sentido común De vestirse normal O sea Le importa un cacahuate Y a ratos Se están quejando Oye ese Ya viste lo que me dijo Y lo que hizo Pero ¿Quién te manda a ti pues? De andarme provocadora O sea Siempre es así Siempre La mujer tiene el control ¿Han escuchado este dicho? A lo mejor se los dijeron A ustedes de niñas O a una cruz Ustedes se los van a decir A sus hijas Mija El hombre Llega Hasta donde la mujer quiere Mija El hombre llega Hasta donde la mujer quiere Porque está bien chila La mujer La mujer tiene el control remoto De la vida Qué chilo ser mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo podría decir Si llega Juan Yo sé que Juan Depende de mí De que yo diga sí o no Pero Juan no sabe Qué le voy a decir Entonces Juan Y a mí si me hace caso Esta morra Y que no sé qué Está gacho Porque ellos sí dependen Y la mujer no La mujer es como que Si quiero sí Y si no quiero no Y va a llegar El hombre Oye Estás bien guada ¿Pero quieres ser mi nadie? Y yo puedo decirle No ¿Y si usted tiene El control remoto? ¿Puede usted Tiene el control? Lo puede decir Sí ¿Qué chino? No A mí no hubiera Que me estaba Hacer mujer así Para esa onda Que había curado Así voy Lo que ha sido Así Yo sé que le gusto A Juan Voy a estar Cuando traigo Aquí Y yo de peto Hasta donde va a llegar Juan Les hablo como hombres También muchas veces Ya sabemos Que los hombres Son más físicos Y carnales Las mujeres Son más emocionales Y sentimentales Eso ya lo sabemos Así que si las mujeres Quieren respeto Hay que la vamos a respetar ¿Por qué? Porque son hijas de Dios El hombre Con esto concluyo Se enamora más De una mujer Que se respeta A sí misma El rock Entonces mujeres Échenle galitas La verdad Porque atrás de ustedes Hay otra generación Que tiene que estar mejor Y si ustedes No conocieron de Dios A temprana edad Pues qué mejor Que ellos Si lo conocen Pues entonces A ver Todos sentaditos Porque vamos a pasar A la fila de Los que ya tienen todo Váyanse a la iglesia Por favor Ok Se cayó una bomba Se cayó una bomba Espera Todos adentro Sí Joto 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 Mala Lucy No Tengo todo programado Si estás haciendo un picayelo Pero quieren ayudarle Se ocupan de ayuda Gracias Gracias No está bien Tu hijo Estaba buscando Si cuando quieras Lo que me dijiste Me hagas Si Si Quiero bien Y ahora No sé Que Yo Mire Ok Ella miró Ahorita que la mira Allá adentro Si Le digo Amediatamente Tengo tres Unos hijos Estarían Por necesidad Y los otros dos Por Por Fidelidad Y los otros Volveremos A la iglesia Fidelidad Es que están Cuspiendo A la iglesia De hecho Yo miré A un Fidelidad Que De hecho De hecho Que Él Ponía A la iglesia Pero Uno Pero Uno hay alguien aquí de los adultos que cubra su oración aquí hay unos jóvenes que quieren orar por ti quieren orar por ti quieren decirte algo de parte de Dios levanta tu mano para les dar a los jóvenes que van por ti por tu matrimonio hay jóvenes aquí que están puestos para orar levanta tu mano para que este joven o esta esposa mire que esté contigo orando con el niño, la señora hermana, me ayude con la señora pero un poquito de oración este, alguien más con toda consciencia dijo, el muchachito de ella, ok, llamé de Ana David el niño con paraciones de amarillo con paraciones la hermana la hermana carina ore por ellos tome ore esta palijita hermosa ore por ellos ore por ellos ore y acabe por los dos por los tres ven a mí y abrázame Señor y abrázame Señor ven a mí y abrázame Señor y abrázame Señor con parモ y abrázame Señor y abrázame Señor Yo te adescanza de la vida Yo te adescanza Soy tu padre Soy tu mie Soy tu madre Tanto para poder vivir Soy tu padre Soy tu mie Soy tu padre Tanto para poder vivir Soy tu mie Soy tu madre